El tema que vamos a desarrollar hoy es una suerte de introducción general a la ética o moral tomística. No vamos a encarar ningún tema específico de la moral. Vamos a pretender, o pretendemos lo dicho, dar una visión global, una visión panorámica y hacer hincapié en lo que consideramos algunos ejes centrales de la doctrina moral de Santo Tomás. Y lo primero que tenemos que decir en este intento nuestro es que, como todo, todas las ciencias humanas que es posible encontrar el mayor o menor grado de desarrollo y todo, en la vasta doctrina de Santo Tomás, todo está incardinado en la unidad de la sagrada doctrina. Santo Tomás llama sacra doctrina a la teología revelada, es decir, ese conocimiento que tiene como principios la ciencia de Dios y de los bienaventurados. Y a partir de esos principios, la razón hace toda una tarea de despliegue, tratando de profundizar y de desplegar ante los ojos de nuestra razón la profundidad del dato revelado. Por eso que Santo Tomás insiste en que la unidad formal de la sagrada teología, que incluye, desde el punto de vista material, una cantidad muy grande de conocimientos y de ciencias, la unidad formal reside en que todo es visto en la perspectiva de que es revelable. Y la sagrada doctrina tiene, pues, esta característica. Es una ciencia plural por la cantidad de elementos que ella considera, pero es a la vez una ciencia única porque toda esa pluralidad de cosas que ella considera, la considera, o por la perspectiva formal y, por lo tanto, unitaria, de ser reveladas. La filosofía moral o ética no hace excepción a esta norma general. Por eso, si es posible, de hecho es posible, encontrar en la doctrina de Santo Tomás una entera filosofía moral, una ética, solamente la vamos a dar incardinada, encastrada en la matriz, nutricia de la sacra doctrina. Por eso que, en definitiva, lo que Santo Tomás nos ha legado es una teología moral. Esa teología moral incluye dentro de su seno una ética, una filosofía moral natural. Hay muchos elementos, muchos textos, los cuales podemos basar esto que estamos diciendo. Con respecto a la unidad de la ciencia teológica, Santo Tomás dice, en esa serie de ocultión primera de la Suma de Teología, acerca de la necesidad y el sentido de la Sagrada Doctrina, dice, la unidad de la potencia y del hábito debe considerarse según el objeto, no en sentido material, sino según su razón formal. Por lo que, si esta Sagrada Doctrina considera las cosas en cuanto son reveladas, todo lo que sea divinamente revelable comunica en la razón formal única del objeto de esta ciencia. De este modo, queda comprendido en la Sagrada Doctrina como en una sola ciencia. Hay muchas otras citas que podríamos traer, pero en homenaje a la brevedad vamos a citar solamente la que acabo de leer. Y en cuanto a la teología moral, esa teología moral está a su vez, como dije, incardinada dentro de la Sagrada Doctrina. De manera que, en definitiva, para poder entender en su clave fundamental la moral tomista, tenemos que partir de esta base. La moral tomista no es otra cosa que una consideración teológica, formalmente teológica, eminentemente teológica, de el fin último del hombre y de la acción humana que pone al hombre en la posibilidad de alcanzar ese fin último. Y esto Santo Tomás lo dice de una manera sintética y admirable. La filosofía moral no es otra cosa que la teología moral no es otra cosa que la consideración del retorno de la criatura espiritual a Dios a través de su sufrir. Ese es el fundamento, la clave central de la teología moral y por ende de la teología moral que está incardinada en esta teología moral. Retorno de la criatura a reaccionar a Dios a través de su Cristo. Esto se inscribe en un plan teológico fundamental que es el plan propio de Santo Tomás. Santo Tomás concibe la sagrada teología conforme a plan del exitus reditus es decir de Dios del cual salen todas las criaturas y de todas las criaturas que se mueven hacia Dios. Dios es el principio del cual salen todas las criaturas y Dios es el fin último hacia el cual salen vuelven todas las criaturas. Pero esas criaturas no pueden volver a Dios en su reditus es decir en su retorno si no es por la mediación de Jesucristo. Porque esa criatura que ha sido creada por Dios también ha sido reparada por Dios. Dios ha creado la criatura y la ha reparado y la ha reparado por medio de su barco la ha reparado por medio de su hijo sabiduría del padre verbo eterno logos la segunda persona de la santísima actividad que se encarnó tomó nuestra condición humana y es la vía la única vía de regreso hacia Dios. y en este esquema soberano del éxito reeditus hay que colocar la teología moral repito la teología moral para santo Tomás no es otra cosa nada más y nada menos desde luego que el retorno de la criatura racional a Dios por medio de Jesucristo. A partir de este dato fundamental podemos entonces avanzar un poco más procurando ver algunos otros detalles pero este es el planteo fundante que no hay que perder de vista el planteo fundante es esto. Santo Tomás ha expuesto su doctrina moral su teología moral en varios lugares de su obra su altísima obra pero sin duda en el lugar donde esta teología moral ha sido desarrollada de una manera completa y sistemática es la segunda parte de la suma de teología que es la parte más extensa de esta obra tan extensa que el propio santo Tomás creyó conveniente subdividirla a su vez en dos partes por eso tenemos tenemos la primera parte de la segunda y la segunda parte de la segunda en esta segunda parte de la suma de teología en sus dos subpartes santo Tomás expone toda la arquitectura de su teología moral y comienza precisamente la consideración de la teología moral como vamos a ver ahora en seguida comienza examinando cuál es el fin del hombre y cómo toda la actividad humana todas las acciones humanas deben encaminarse hacia ese fin sin embargo no es este magno tratado de moral comprendido en esta segunda parte de la suma de teología el único lugar donde santo Tomás habla de cuestiones morales hay otras otras cuestiones otras partes de su obra otros textos que pueden servirnos a modo de antecedentes para comprender mejor la estructura de esta segunda parte de la suma de teología y en primer lugar el antecedente que tenemos que examinar es la ética de Aristóteles a la cual santo Tomás le ha dedicado un extenso comentario la ética de Aristóteles es un paso fundamental en la historia de la humanidad del pensamiento humano y no puede entender adecuadamente toda la elaboración de la teología moral tomista si no se tiene en cuenta algunos elementos básicos de la ética aristotélica la ética aristotélica es una ética fundada en el bien las palabras liminares de la ética manicómaco es el libro la obra en que Aristóteles expone todo su tratado moral dice así toda acción toda intención toda obra humana tiene siempre por objeto un fin por eso dice Aristóteles bien definieron el bien como aquello a lo que todo tiende es decir no hay acción humana no hay actividad humana que no tenga en vista un bien ese bien es un fin por acción humana por eso dice Aristóteles han definido exactamente el bien aquellos que dijeron que el bien es aquello para que todo tiende y estas palabras liminares de la ética manicómaco constituyen en sí toda la obra el resto a partir de ahí a partir de estos párrafos iniciales todo lo que viene después no es otra cosa que el desarrollo de esta idea centrada habrá que estudiar entonces en primer lugar qué es el bien cuántas clases de bien hay el bien qué es el bien el bien es el ser mismo en tanto se constituye en posibilidad de perfección de otro ser el bien dice perfección santo Tomás dirá después comentando esta idea aristotélica el bien añade a la noción de ente el respecto de lo perfectivo por eso el ente y el bien se convierten el ente y el bien son lo mismo el bien es el mismo ser en tanto se convierte en posibilidad de perfección de otro por eso que la noción de bien fin y perfección son nociones correlativas habrá entonces que ver cuáles son esos bienes y Aristóteles a través de los libros éticos va dilucidando todos estos bienes los va exponiendo va exponiendo también cuáles son las acciones humanas que procuran este bien y al final cierra en el libro décimo de la ética con la consideración de lo que Aristóteles llama el bien último del hombre porque ¿de qué se trata en definitiva? se trata de alcanzar no cualquier bien se trata de alcanzar el bien mayor el bien último el bien máximo el bien sumo ese bien después del cual el hombre ya no puede aspirar a más nada porque su capacidad de bien ya está saciada saciada y ahí Aristóteles hace un paso realmente fundamental que San Tomás va a seguir aunque después él lo va a ampliar y lo va a elevar a alturas que Aristóteles jamás se pudo imaginar pero el paso fundamental es este ¿cómo podemos establecer dentro del conjunto de bienes que se ofrecen al anhelo humano aquel bien que es el mayor de todos aquel bien que es el supremo ¿cómo lo podemos establecer? trazando una línea por decirlo así que va de la naturaleza del hombre al fin del hombre cada cosa tiende a lo que es según su naturaleza por lo tanto habrá que ver si entre todo el universo de bienes repito que se ofrecen a nuestro anhelo a nuestro deseo ¿cuál de ellos es el que más es congruente con nuestra naturaleza? ¿y cuál es la naturaleza del hombre? la naturaleza del hombre es ser racional es ser intelectual el hombre es un ser intelectual ¿y cuál es el máximo bien de un intelecto? la contemplación de la verdad contemplar la verdad es el mayor bien del intelecto por lo tanto el mayor bien que puede aspirar el hombre en congruencia absoluta con su naturaleza espiritual racional e intelectual es la contemplación de la verdad pero no de cualquier verdad sino de una verdad fundante de una verdad primera y esa verdad no puede ser si no dice Aristóteles lo más divino en la ética Aristóteles no llega todavía a una identidad entre este fin último y Dios propiamente ¿no? pero en el libro 12 de la Metafísica ha escrito una página conmovedora Aristóteles la página más hermosa que sobre Dios pudo escribir alguien que no conoció la revelación ahí en el libro 12 Aristóteles habla que Dios es el plenamente feliz Dios es el pensamiento que se piensa a sí mismo ¿no? y a nosotros nos es dado en alguna medida dice y por poco tiempo acercarnos a Él aproximarnos a Él ¿eh? de manera que hay como un anuncio ¿eh? una especie de revelación natural en el pensamiento de Aristóteles que en definitiva esa contemplación de la verdad a la cual estamos amados como el fin último propio de nuestra naturaleza intelectual es en definitiva Dios de manera que la ética aristotélica culmina aquí la ética no es otra cosa que aquella ciencia que ordena nuestras actividades nuestras operaciones a través de los múltiples auxilios que esa actividad tiene como son básicamente las virtudes a la contemplación de esa verdad tal cual esa verdad puede ser contemplada en esta vida ¿eh? bien este antecedente aristotélico es sumamente importante la ética de santo Tomás va a estar estructurada básicamente en un criterio similar ¿eh? también santo Tomás cuando va a establecer su propia teología moral va a seguir un camino similar por eso tanto en una obra juvenil como es el comentario de la sentencia de Pedro de Don Barro como en la suma de teología que según acabamos de decir constituye la obra donde plena y más sistemáticamente expone santo Tomás progresión moral vamos a encontrar precisamente este mismo esquema aristotérico pero sobre elevado a un plano superior como veremos enseguida en definitiva de lo que se trata y eso santo Tomás lo establece claramente tanto en el proemio que antecede al comentario de la sentencia de Pedro Lombardo como en la en la suma de teología de lo que se trata es devolver a Dios como fin último del hombre esa contemplación de Dios como último fin del hombre que Aristóteles denominaba como felicidad y lo había denominado con una palabra griega eudaimonía ahora esa eudaimonía esa felicidad aristotélica va a tomar un nombre eminentemente cristiano un nombre que solo puede concebirse en el contexto de la revelación cristiana y ese nombre va a ser la bienaventuranza de lo que se trata entonces es de que el hombre alcance esa bienaventuranza y por eso lo primero que habrá que destacar es que esa bienaventuranza en que consiste es la contemplación de la verdad como proponía Aristóteles no es mucho más es mucho más esa contemplación de la verdad propuesta por Aristóteles es apenas un trasunto apenas un anuncio en plena en plena paganidad de esto que ahora se nos muestra en la luz plena de la revelación la bienaventuranza tiene un doble aspecto dice la bienaventuranza es algo creado es algo creado en cuanto que por parte del hombre que llega a la bienaventuranza es la contemplación de Dios hay un estado de visión frutiva gozosa pero el objeto de esa visión la causa de esa visión frutiva y gozosa es absolutamente integrada porque es Dios mismo y esa visión frutiva y gozosa en que consiste en esencia la bienaventuranza no se puede dar en esta vida solo se puede dar en la luz de la gloria en la otra vida pero ya acá en esta tierra en este estado guiador ya tenemos que ir como preparándonos para esa visión sobrenatural esa visión beatífica y además a esa visión beatífica a esa visión sobrenatural estamos llamados por un movimiento natural y aquí se establece entonces un núcleo sumamente importante rico y a la vez misterioso estamos llamados a un fin que es sobrenatural la sobrenaturalidad del fin último del hombre es una de las claves centrales de la moral doméstica pero resulta que a esta a este fin sobrenatural que nos excede por completo absolutamente trascendente a nosotros mismos porque es nada más y nada menos que Dios mismo a este fin sobrenatural nos movemos en razón de un movimiento natural hay algo en la naturaleza en nuestra propia naturaleza intelectual que nos lleva a ese deseo natural de Dios y además nos movemos a través de la puesta en marcha de potencias de disposiciones que son naturales que están incitas en nuestra naturaleza racional o espiritual por esta razón no se entenderá nunca adecuadamente la ética tomista si no se tiene en cuenta que ella es todo el movimiento de la criatura por medio de un deseo natural que la mueve por medio de potencias naturales de principios naturales de operación por medio de virtudes que ella va adquiriendo sobre todo por medio de la gracia la tendencia de la criatura a través de todo esto a un fin que le excede por completo que es el fin sobrenatural que es la eterna veraventuranza y esa es una entonces de las claves centrales de la ética tomista ¿y cuáles son esas potencias naturales que nos permiten avanzar hacia esa beatitud hacia ese finso natural son sin duda nuestras potencias espirituales el intelecto y la voluntad concretamente una voluntad iluminada por el intelecto pero al mismo tiempo y esta es otra clave importante para entender la ética tomista esa voluntad iluminada por el intelecto no se da en nosotros una manera aislada nosotros no somos una voluntad aislada iluminada por un intelecto aislado no nosotros somos una voluntad iluminada por un intelecto encarnado porque el principio remoto de donde proceden estas dos grandes potencias intelectuales que son la inteligencia y la voluntad es el alma el alma racional pero el alma racional es la que anima todo nuestro ser el alma racional es la que anima nuestro cuerpo por eso en ella hay otras perfecciones aparte de la perfección suprema que es la perfección racional por eso en nosotros hay una vida sensitiva hay una vida de los sentidos nosotros tenemos sentidos por los cuales podemos acceder de manera primaria al mundo que nos rodea a través de los sentidos externos la vista el oído el olfato los sentidos internos que van elaborando cada vez sucesivamente en organizaciones más complejas las sensaciones transformando esas sensaciones aisladas en complejos perceptivos lo mismo en la parte apetitiva nosotros tenemos apetitos sensitivos que tienen por objeto el bien inevitable o el bien difícil de alcanzar y ahí toda nuestra vida sensible eso que santo Tomás llama la sensualidad etcétera y entre esas potencias espirituales como el intelecto y la voluntad que son independientes del cuerpo y que actúan sin el cuerpo y estas otras zonas de nuestra alma en que el alma actúa unida al cuerpo en la actividad de nuestros sentidos externos e internos y en los movimientos apetitivos sensuales hay una íntima unidad una íntima correlación por eso así como en el orden del conocimiento especulativo no se puede llegar al conocimiento universal sin pasar primero por el conocimiento particular que nos dan los sentidos es decir yo no puedo llegar a concebir la idea de un vaso si primero a través de mis sentidos externos e internos no he llegado a conocer un vaso concreto es en la inmanencia de este vaso concreto singular que está aquí ahora sobre la mesa donde mi intelecto abstrae a partir del cual mi intelecto abstrae la concepción universal de vaso esa concepción universal de vaso que ya no tiene nada que ver con ningún vaso particular ni concreto sino que es un concepto universal pero al mismo tiempo tan íntimamente está nuestra inteligencia ligada digamos así a nuestras instancias sensitivas que una vez que yo abstraje a partir del conocimiento del vaso concreto la idea universal del vaso vuelvo a reintegrar esa idea universal al objeto de la cual ella fue extraída eso que es lo que santo Tomás llama la conversión a la imagen la vuelta a la imagen la conversión al fantasmata como dice y ahí se cierra el ciclo de nuestro conocimiento nuestro conocimiento intelectual abstracto universal comienza en los sentidos los sentidos van haciendo cada vez organizaciones más elaboradas hasta que finalmente la imaginación que es el sentido interno más rico más importante le ofrece a nuestro intelecto una imagen sensible del objeto y es a partir de esa imagen sensible del objeto que nuestro intelecto abstrae la idea universal y luego la vuelve a reintegrar a ese objeto cerrando de esta manera el círculo de nuestro conocimiento en el plano de nuestras acciones morales pasa algo parecido nuestra voluntad apetece el bien y ella guiada por el intelecto determina esa petición del bien la voluntad tiene un movimiento digamos así indeterminado hacia el bien quien determina ese movimiento de la voluntad hacia el bien es el intelecto pero no se puede dar este movimiento en las potencias superiores si no se tiene en cuenta la actividad de las potencias inferiores no es posible por ejemplo que nuestra voluntad quiera algo sin una correlación con los apetitos inferiores es decir los apetitos sensibles eso que llamamos las emociones en la terminología actual las pasiones las llama santo Tomás tienen una un papel importantísimo en la génesis de nuestras acciones morales no se puede entender la génesis de un acto voluntario moralmente determinado si no se tiene en cuenta el complejo dinamismo que está detrás de ese acto y que incluye no solamente la actividad de las potencias superiores como la voluntad e inteligencia sino que incluye también todo el movimiento de nuestros apetitos inferiores todo el movimiento de nuestras pasiones todo el movimiento de las pasionales movimiento apetitivo sensitivo movimiento pasional todo ese flujo de pasión todo ese flujo emotivo de alguna manera se ordena a este dinamismo superior de la voluntad y de la inteligencia así como no hay nada en el intelecto que antes no pase por el sentido no hay nada en la voluntad y nada por el entendimiento que no pase por una emoción primaria de nuestra sensibilidad afectiva y aquí tiene un papel importantísimo una una función un sentido interno nuestro que es entre formas siguiendo en esto una larga tradición que viene de Aristóteles pasa por los filósofos árabes etcétera llaman la potencia cogitativa o estimativa la potencia cogitativa o estimativa es una facultad sensible de nuestra alma por la cual hacemos una primera valoración acerca de la bondad o no bondad de una determinada decisión acerca de la conveniencia o no conveniencia de un determinado objeto implica un grado de valoración de las situaciones y de los objetos tan fino que aun cuando permanece en la esfera sensible porque depende de un sentido y tiene conexión directa con nuestro con nuestro organismo con nuestro cuerpo pero es tan elaborado ese juicio tan alto que se acerca mucho la racionalidad por eso San Tomás dice la cogitativa es racional por participación ¿en qué sentido se dice que es racional por participación? en el sentido de que ese juicio de la cogitativa que es una suerte de juicio premoral de alguna manera le ofrece a la potencia superior que es la voluntad y el intelecto un juicio sintético sobre la cual después la razón práctica hará una decisión y se hacerá el imperio sobre la voluntad de manera entonces que cuando decimos que las acciones morales nuestras proceden de una voluntad iluminada por el intelecto tenemos que tener en cuenta que esa voluntad iluminada por el intelecto no es una cosa abstracta y la de nosotros sino una cosa encarnada y esta encarnadura de nuestras acciones morales es otra de las claves fundamentales de la moral comunista por eso uno no sin cierto asombro cuando por vez primera se aproxima a los textos morales de santo Tomás uno se da cuenta que el santo Tomás dedica grandes importantes y extensas páginas a examinar por ejemplo cuestiones sobre nuestra vida sensitiva sobre nuestros apetitos sensibles esto que podríamos llamar nuestras pulsiones entre los instintos y las analiza con una gran finura y de una manera exhaustiva santo Tomás dedica por ejemplo una cantidad importante de cuestiones a examinar el mundo de las pasiones ¿por qué? ¿qué tiene que ver en un tratado de teología moral este tratado de las pasiones que es extenso y que tiene una miga psicológica realmente riquísima extraordinaria yo siempre le aconsejo a quienes estudian psicología y quieren de alguna manera integrar el conocimiento psicológico a la doctrina de santo Tomás digo mire estudien adecuadamente y consensuramente el tratado de las pasiones humanas que está en la primera parte de la segunda parte de la suba de teología de la cuestión 22 en adelante hay una finura psicológica realmente notable en el estudio de lo que es la pasión de lo que significa el movimiento pasional de lo que significan las distintas pasiones hay un estudio exhaustivo acerca del odio y del amor un estudio exhaustivo acerca de las pasiones de la perspectiva civil etcétera etcétera todo ese universo de las pasiones se ofrece para santo Tomás como un material riquísimo de estudio y de consideración para el teólogo moral ¿por qué? porque nuestras acciones morales están digamos así moduladas por este movimiento pasional y esto repito es una otra de las claves fundamentales que nos permite entender el sentido de la moral de santo Tomás esta participación importante de la vida pasional en la actividad moral del hombre constituye una neta distinción de la moral tomista respecto de otras tradiciones morales por ejemplo las tradiciones morales que proceden más bien de las escuelas estoicas no le dan ni mucho menos a las pasiones este papel tan relevante los estoicos más bien consideraban la pasión como lo antitético de lo moral alcanzar la moral alcanzar la ejecución de un acto moralmente lícito significaba por eso mismo la superación de las pasiones la pasión era vista en definitiva como lo opuesto a la moral en la doctrina de santo Tomás que en esto sigue pero amplía muchísimo la tradición peripatética que viene de Aristóteles fundamentalmente por el contrario las pasiones tienen un papel muy relevante un papel muy relevante en la génesis en la modulación de nuestras acciones voluntarias morales y esta entonces sería otra clave a tener en cuenta vamos a ver un poco resumiendo lo que hemos dicho en primer lugar entonces la moral no es otra cosa que ese retorno de la creatura racional Dios por medio de Jesucristo ese es el gran marco preferencial eso nos lleva a la otra clave que es la sobrenaturalidad del fin último del hombre pero esta sobrenaturalidad del fin último del hombre no contradice el hecho de que en el hombre existe una tendencia natural hacia ese fin sobrenatural y de que la consecución de ese fin sobrenatural se hace con la puesta en marcha de elementos de operación de potencias de principios de operaciones que se dan en nosotros como algo que es propio de nuestra naturaleza humana por eso es que la moral tomista conlleva un exhaustivo estudio de la acción humana tomada en su dinamismo intrínseco analizada en su muchísima complejidad en una equilibrada proporción de sensibilidad y de espiritualidad hay una fuerte impostación antropológica por teológica de la moral tomista fuerte impostación antropológica tan es así tan fuerte es esta impostación antropológica que fíjense ustedes que cuando Santo Tomás va a iniciar el tratamiento de la moral tomista de su moral cuando concluye la primera parte de la suma y antes de iniciar la segunda parte antepone un pequeño proemio de muy pocas líneas pero que tiene una densidad realmente notable dice ese prólogo puesto que como dice San Juan Damasceno el hombre ha sido hecho a imagen de Dios según que por esta imagen se significa que el hombre es un ser intelectual y dotado de libre arbitrio y de propia potestad por todo esto después de haber hablado del ejemplar que es Dios y de todas las cosas que han emanado de la divina potestad nos toca ahora nos resta ahora considerar aquella imagen de Dios esto es el hombre según que el hombre es dueño de sus propias acciones fíjense que no está en este texto ¿no? es decir el hombre es imagen de Dios ¿y por qué es imagen de Dios? ¿qué significa esto de que el hombre sea imagen de Dios? significa que el hombre es un ser intelectual y significa que el hombre está dotado del libre arbitrio y que tiene potestad para dirigir sus versiones por esto mismo dice después de haber tratado de Dios que es el ejemplar y de todas las cosas que se adivina potestad produjo ahora tenemos que hablar del ejemplado ¿eh? hemos hablado del ejemplar primero ahora hablemos de su imagen la teología de San Tomás no es otra cosa que el estudio de la imagen de Dios que es el hombre por eso que tiene esta corta importación antropológica y esta fuerte importación antropológica hace que la teología moral comista sea propiamente teología tenga una fuerte importación teológica por antropológica precisamente ¿eh? en la tercera parte de la suma también antepone otro prólogo que es un poco más muy breve donde desde otra perspectiva pero también se va poniendo en claro esta fuerte importación antropológica dice dado que nuestro Señor Jesucristo salvando al pueblo de sus pecados tal como lo anunció la ansia de Mateo 1.21 nos reveló en sí mismo el camino de la verdad por el que resucitando podemos llegar a la bienaventuranza de la vida inmortal es necesario que para la consumación de todos los temas teológicos después de haber estudiado el fin último de la vida humana después de haber conciliado las virtudes y los vicios ahora nos ocupemos del salvador de todos y de los beneficios otorgados por él al ser humano y así se inicia la tercera y última parte de la suma teología es decir con una fuerte impostación teológica y etropológica la consumación de la vida moral es Cristo nada más y nada menos por ello Cristo es el camino no hay otro camino para la consumación del fin último del hombre que es la eterna bienaventuranza esta sería entonces las claves centrales de una teología moral genuinamente tomista podríamos seguir tratando algunos aspectos pero me parece que estas claves que hemos analizado y que acabamos de resumir constituyen una primera y necesaria aproximación al tema de la moral de Santo Tomás por lo tanto me parece que con esto ya podríamos dar por terminada la exposición de hoy de su lugar a la pregunta si hubiera lugar a eso porque es fundamental antes de encarar cualquier otro tema particularizado la más específico de la filosofía moral que se tengan en cuenta estas claves que nosotros hemos tratado de exponer y que si no se entienden estas claves tendremos dificultades a la hora de entender después los temas particulares de la moral de Santo Tomás bueno bueno eso es todo lo que he pedido poner a favor aplausos 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 a la hora a la hora a la hora a la hora aplausos aplausos